Lo que pasa es que mis niñas vienen de la costa, entonces la modalidad de estudio es muy diferente. Entonces esa profesora les empezó a bajar la nota y a empezar a tirar indirectos a mi hija porque yo le dije que mi hija era buena estudiante, venía de otro plantel y tenía menciones de honor. Mi hija ya no quiere venir a este colegio. Ella ya no quise, ya lo que me dijo a mí este año, el último año que le pongo aquí, sí, ya seguía dando clases. Entonces la unidad va a perder alumnos en el colegio porque los maestros no tienen ese carisma de ser maestros sino a veces ser unos profesores muy groseros, entonces yo no estoy de acuerdo en el sentido que ellos deben portarse así con los niños. Al distrito que la otra vez yo me fui al distrito y ya le supe manifestar todo eso. Puedo manifestar que es la forma de trabajar de esta docente, lo cual lastimosamente ya ha traspasado los límites de la institución. Aparentemente estaría fallándose en el sistema de evaluación y falta de ciertas técnicas para llegar al estudiante porque la misma norma dice que cuando los estudiantes fallan en más del 50% hay que hacer revisiones del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y aquí lo que hemos tenido es, tanto en el primer trimestre de lo que ocurre el año 2021-2023, bajos rendimientos. Para mí le considero un excelente maestro, un excelente ser humano, claro, tendrá su carácter, ella tendrá su forma de ser, pero a mí eso siempre me ha gustado, o he dicho en mi casa y en mi hogar, es bueno, porque una maestra desde que demuestre o pide respeto en institución, los muchachos desde ahí son más duros, son más fuertes y saben cumplir. A veces en el mismo hogar considero que si los padres de familia somos personas que no hacemos de respetar, no nos hacemos de respetar, las cosas no se dan quizás bien, hay un desequilibrio. Entonces yo he considerado siempre que esta maestra en las materias que ha tenido que impartir a mi hijo ha sido excelente. Sí, sobre el tema que usted me pregunta sobre el accionar de una docente aquí de la Unidad Educativa, de aquí del Cantón Girón, estamos al tanto y eso nosotros vamos a hacer un proceso de investigación y siempre es importante analizar y dar las soluciones pertinentes a la institución para que todo llegue a un acuerdo con los padres de familia y todo se dé con normalidad y estamos seguros de que se va a analizar y este caso de la docente, de toda una institución, viendo los mejores mecanismos para el bienestar de nuestros jóvenes y estudiantes.